Muy buenos días, muy buenos días a ustedes y también a la distinguida audiencia. Doctora, la reactivación de la Red Nacional de Secretaría Departamentales de la Niñez y Adolescencia, estoy seguro tiene un objetivo, pero ¿cuál es la función de esta red que de nuevo se pone en actividad desde ayer? Sí, justamente esta red, para explicar un poco en qué consiste, ya fue creada anteriormente, por eso se habla de reactivación, en el 2004. Todo un periodo de gobierno no fue activada y por eso es reactivación por resolución del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia número 695-2023. Esta reactivación de la Red de Secretarías Departamentales, que promover a todos los departamentos de nuestro país, justamente es aunar esfuerzo, es fortalecer la Secretaría, ¿verdad?, y unir fuerza de tal forma a que los diferentes proyectos y actividades que se llevan adelante se puedan concretar. Trabajando en red, como mismo lo que significa es justamente unir esfuerzos, unir esfuerzos de tal manera a que podamos ayudarnos mutuamente las diferentes secretarías, las diferentes secretarías y las dificultades que podamos tener para llevar adelante los diferentes programas y proyectos, tanto del gobierno nacional como de los respectivos gobiernos departamentales. Porque en materia de niñez y adolescencia tenemos una política nacional de varios programas, proyectos que se implementan con quienes deben de ir en coordinación con lo que cada gobierno departamental pueda hacer, debe haber coherencia, ¿verdad?, en el plan de acción, ¿verdad? Entonces, justamente se dio la gran importancia de la creación de esta red como una forma de fortalecimiento de las diferentes secretarías de niñez y adolescencia de los departamentos. Ahora, doctora, esto también seguramente, y pregunto, ¿va a ir concatenado con las secretarías de niñez o las CODENIS municipales, que son la primera instancia prácticamente para la atención de los derechos de la niñez? Así mismo, esta red, en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia tenemos tres viceministerios. El viceministerio que trabaja en la reactivación de esta red con las diferentes secretarías es el Ministerio de Desarrollo de Regionales, que actualmente está a cargo de nuestra conciudadana del departamento, la doctora Verónica, Diana Verónica Arguello Caniza, que es la viceministra. Bueno, este viceministerio a la vez tiene tres direcciones nuevamente, y cada dirección nuevamente se trabaja, por ejemplo, una de las direcciones que está encargada de fortalecimiento de las CODENIS. Nosotros tenemos en el departamento de Caguazú 22 distritos, de los cuales, con este gobierno departamental actual, nosotros llegamos al 100% de la activación de las CODENIS, cosa nunca lograda desde la creación del Código de la Niñez y la Adolescencia, es del año 2001. Hoy, este año, año 2023, se completó el 100% de la activación de las CODENIS del departamento de Caguazú. Es un logro muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera, a través de la creación de la CODENIS, podemos nosotros llegar a los diferentes distritos. ¿Cuál es la idea? Apoyarles en sus consejos distritales, ¿verdad?, de tal forma a que ellos también se sientan acompañados por el gobierno departamental, ¿verdad? Y ese es uno de los objetivos principales que vamos a estar llevando a acciones concretas por los diferentes distritos. La idea es bajar al territorio. Esa es la idea concreta. Eso es lo que concretamente se plantea desde el Ministerio de la Niña y también desde el gobierno departamental, bajar a territorio las acciones, que no queden en meros papeles, ¿verdad? Porque papeles ya hay suficientes. Tenemos muchos códigos, o sea, que tenemos el código, tenemos muchas leyes complementarias, tenemos la Convención, nuestra Carta Magna, la Constitución, que garantiza los derechos del niño y del adolescente. Entonces, garantiza la protección integral, la promoción de sus derechos. Entonces, la idea es bajar a las acciones a través de los trabajos coordinados con las diferentes secretarias. Ahora, doctora, hay una cuestión que preocupa mucho y en este sentido quería consultarte si solamente ocurre esto en las zonas urbanas, de niños en la calle, aquí en los semáforos de Coronel Oviedo, en Caguazú también se ven, en las rotondas. Es decir, esta exposición al peligro de los niños, niñas y adolescentes es una constante. ¿Cuáles son las acciones en este caso que se pueden o deben tomar y cuáles son las instituciones que deben tomar acciones para poder mitigar el impacto negativo? Estos niños están expuestos al peligro del tránsito, están expuestos al peligro del contagio en la salud, están en peligro de consumo de estupefacientes, alcohol, abuso sexual. ¿Por dónde comenzamos con eso, doctora? Sí, de hecho, justamente en eso radica fortalecer las diferentes codines, porque las acciones preventivas y esos problemas sociales son abordados desde la codemia. Ahora bien, si existen hechos concretos, funibles o medidas que deban de ser tomadas ya por un jugado o dar intervención a la defensoría pública de la niñez y la adolescencia, se deriva al ámbito jurisdiccional, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serían las acciones concretas, preventivas, si justamente a través de las políticas públicas del Estado? Nosotros justamente estamos abocados a fortalecer, por decir, el programa Abrazos, el programa Abrazos es un programa que justamente trabaja con las familias y los niños en situación de calle, llevará a tal forma que estos niños sean escolarizados, que estos niños sean un mecanismo para que los niños salgan. Entonces, es algo que justamente uno de los objetivos principales nuestros es de fortalecer el programa de Abrazos, que contribuye a, digamos, a poder justamente trabajar con estos niños en situación de calle para que de repente puedan ellos dejar esa forma de vivir y puedan llevar una vida digna con sus familias. Pero, ¿hemos perdido ese programa en Coronel Oviedo o seguimos teniendo, doctora? Y justamente tenemos el programa por lo que debe de fortalecer. Estamos justamente relevando los datos y las informaciones y por eso decía que es uno de los objetivos el de fortalecer, porque actualmente no hay demasiada cantidad de niños, pero también la estructura no está preparada para recibir a mayor cantidad. Entonces, lo que nosotros queremos es ampliar la cobertura de tal forma, a dar respuesta a mayor cantidad de niños y también a la vez llevar este programa a otros distritos del departamento. Actualmente el programa de Abrazos solo tenemos uno en la ciudad de Caguazú y uno en la ciudad de Coronel Oviedo. Entonces, pero un tanto debilitado. Especialmente el de Coronel Oviedo debemos de ayudarnos, el ministro discutente. Esos son los datos que el mes pasado cuando tuvimos la visita del señor ministro de la niñez y la adolescencia. Visitamos el programa Abrazos, ¿verdad? Acompañamos la Secretaría de la Niñez a la comitiva, ¿verdad? Ellos pudieron llevar todos los datos, ¿verdad? Las informaciones de tal forma que a partir de ello, a partir de ese relevamiento de datos, podamos trabajar en el fortalecimiento de ese programa. Y realmente también el abordaje de las consejerías municipales es algo que nosotros queremos, o sea, que estamos luego ya, ¿verdad?, concretamente acompañando, ¿verdad? Y realmente existen situaciones en que debemos de enfocar la problemática caso por caso, ¿verdad? No se puede, por ejemplo, de repente, digamos, en un mismo abordaje, tratar porque son diferentes problemas los que a un niño le ubican, por ejemplo, por lo cual un niño está en situación de calle. Días pasados nomás, por ejemplo, la Secretaría de la Niñez estuvo de manera coordinada trabajando con la UDEN y la Consejería Municipal de Coronel Lodiedo, justamente acompañando a un niño que estaba en una situación de extrema vulnerabilidad y pudimos llevar la asistencia hasta la ciudad capital, ¿verdad? Son situaciones particulares y concretas que estamos llevando de manera coordinada con la Consejería Municipal, ¿verdad? Pero de manera global sería a través de las políticas públicas y el fortalecimiento de estos programas, por ejemplo, que les estoy señalando. Ese trabajo global más el fortalecimiento de tanto los programas o la aplicación correcta de las legislaciones y hasta los programas de protección social de los niños ¿no sería posible sin un trabajo o una articulación de acciones conjuntas y en alianza con otras instituciones, doctora, que puedan permitir no trabajar de manera aislada? Sí, esto no se puede hacer de forma inicia. Todo se hace en una coordinación interinstitucional. Por ejemplo, por decirlo, un ejemplo, el problema es drogadicción. El programa de drogadicción es algo que debemos trabajar también con la Senat, con la Consejería de Atención. Ellos tienen el equipo, digamos, humano para las prevenciones también, para llevar, por ejemplo, las consecuencias de este tipo de situaciones para las diferentes instituciones educativas. O sea, que nosotros, el abordar que debe ser integral, no solo debe ser de la Senat o de la Defensoría o de los juzgados, debe ser integral, debe estar comprometida todas las instituciones de prevención y atención mutante. Ayer, el día de ayer también, ya casi al término de la actividad en Burujaroba, el ministro tuvo audiencia con el ministro del Interior, el doctor Enrique Riera, abordando las problemáticas, porque esta problemática no es solo el departamento de Cabo Azul, sino es a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, para que el abordaje deba ser de manera, ya desde el Ministerio de la Niñez y coordinar con los gobiernos del departamento de Ayer, a partir de la reunión de ayer, estarán surgiendo también resoluciones de la forma que vamos a estar trabajando estas problemáticas que, de hecho, ahí entran, por ejemplo, los problemas de drogadicción, los problemas de abuso sexual, la trata, ¿verdad? Es una serie de situaciones bastante difíciles de atención, ¿verdad? Y también la situación, la problemática de la niñez indígena, ¿verdad? Es una situación bastante compleja también, y que solo de forma aislada no se puede realizar. Debe de venir, debe de involucrarse desde la política nacional, desde el gobierno nacional y así todos los departamentos, y comprometer las diferentes instituciones también. Doctora, ¿y dónde o por qué es que se debilita o incluso se rompe a veces ese eslabón integral al cual mencionas? ¿Es una cuestión que pasa por la falta de recursos humanos, la capacitación, o inciden también factores subjetivos habitualmente para que el procesamiento o el seguimiento a un caso de vulneración de derechos del niño no tenga el mismo tratamiento en una comisaría, en la fiscalía, en el juzgado penal de niñez y adolescencia, o en la defensoría? O sea, ¿por dónde pasa eso habitualmente? Desde tu análisis, doctora. Sí, y justamente por el, de repente, por aplicar de manera incorrecta el protocolo de atención de los casos, ahora. Existe, tanto el, por ejemplo, el Ministerio Público tiene un protocolo de atención de casos, por ejemplo, por poner como ejemplo la situación de abuso sexual. El Ministerio de Salud tiene su protocolo. Bueno, entonces, los juzgados, las instituciones educativas, por ejemplo, saben qué deben hacer, cómo deben de llegar, a quiénes deben comunicar. Y qué es lo que nosotros, para que esto funcione, necesariamente debemos también llevar las capacitaciones a los, digamos, a los intervinientes, ¿verdad? Para que se aplique de manera correcta, ¿verdad? Esos protocolos para que realmente esos niños en situación de vulnerabilidad puedan recibir la respuesta inmediata, ¿verdad? Y no incurrir en situaciones, por ejemplo, de victimización o omisión a la atención de los diferentes casos, ¿verdad? Porque existe una obligación, tanto en la Codenia, en la Policía, en el Ministerio Público, de los juzgados de paz, de recibir las denuncias de cualquier ciudadano. Inclusive, existen mecanismos de denuncia con ayuda, ¿verdad? Que eso es algo que se canaliza a través de un sistema del Ministerio de Salud. O sea, el tema es que necesariamente deberemos de trabajar en diferentes instancias, de modo tal a que podamos dar respuestas efectivas, ¿verdad? Ante las problemáticas de este equipo. Bueno, creo que le está dando una llamada a la doctora, ¿verdad? O al nuestro. No, no, no. Y consecuentemente también, doctora, lastimosamente a veces también, todo eso cae en el ámbito de cuestiones subjetivas, por no utilizar términos más fuertes. Doctora, ¿se no fue la doctora Elsa? Ahí me indican. Todo esto, Cristian, es muy importante en el abordaje y la salvaguarda de los derechos del niño, niña y adolescente, pero lastimosamente muchas cuestiones se relativizan o no se dan consecuentemente en favor del niño, porque el interés superior del niño, que debería de ser lo prioritario, a veces queda en un segundo o tercer plano por cuestiones subjetivas. Porque papá que es victimario traba con esto, o mamá que es también a veces victimaria traba con aquello, la policía también que se presta, el ministerio público, los juzgados, en fin, y es un tema muy, muy complejo. Es un tema muy complejo, pero no se puede estar todo el tiempo solamente buscando estrategias, se debe ya llegar a la acción. Porque mientras tanto hay niñas abusadas, niños alcoholizados, drogados, niños expuestos en la calle, explotados, es decir, el abordaje es importante como estrategia, pero las acciones de contingencia deben ser tomadas, Néstor, si no vamos a estar todo el tiempo viendo qué hacer y no haciendo. Pero sí me parece muy importante el avance de que en los 22 distritos del departamento de Caguazú ahora se tenga ya la consejería de la Codeniva. Y algo que resalto también de lo que decía la doctora, el Código de Ní.